¡Hola a todos chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Ya llevaba mucho tiempo sin grabar ningún vídeo Ya como os había dicho en el anterior vídeo que... A ver, depende de todo el concierto de Wandy de 5 Seconds of Summer Ya llevaba mucho tiempo sin grabar ninguno en plan de... En el que yo saliera, enseñándoos compras o cualquier cosa Como os dije en el anterior vídeo en el que yo salía Creo que ya había hecho selectividad en el último vídeo Y bueno, pues me han escogido en restauración Donde yo eché la preinscripción Así que en septiembre voy ya a la universidad Creo que voy a ir por las tardes O sea que a ver cómo me apaño con este nuevo horario y tal Hay mucha gente que me ha dicho que ir a la universidad por las tardes es mejor Yo no tengo ni idea porque siempre he estudiado por la mañana Pero bueno, a ver qué tal Y bueno, que... Eso, después de haberos contado esto Os paso a enseñar unas compritas que he realizado Todas estas cosas creo que son compradas en Madrid Ya que para los conciertos de Wandy Estuve en Barcelona y después en Madrid Y paso a enseñaros las cosillas que llevo acumuladas y que os tengo que enseñar En primer lugar os enseño este esmalte de Flor Mar Ahí lo veis Es el número 377 Red Coral creo Lo veo así Y es que llevo ahora mismo las uñas Me las pinté ayer Y es un tono súper bonito Ideal para el verano y muy chulo Después enseño este colorete de Mercadona De la colección Dolce Vita Que lo tengo comprado desde hace un mes o dos por lo menos Dos meses diría yo Pero se me había olvidado enseñároslo Y pues ahí lo veis Que ya sepa todavía lo siguen vendiendo Y que ya sepa solo hay un tono Es el número 2 Cuando esto quiera enfocarte lo veis Y no lo he estrenado Y es un colorete multitono Que lo mezclas y pues Según la cantidad y de donde cojas queda un color u otro Y no lo he estrenado Como os he dicho ya creo Ahí lo veis Trae unos tonos muy muy bonitos y me gustó Y me lo he comprado sobre todo porque el año pasado salió un colorete Que creo que era de la misma colección O era súper parecido y me quedé sin él Y este año fue como... no me quiero quedar sin él otra vez Pero me creía que era igual al del año pasado Pero he visto en vídeos que no, que no tienen nada que ver Así que... pues nada Que no es una copia del del año pasado ni nada Para que las que ya tengan el del año pasado Que esté diferente, que lo sepáis Y contiene 9,5 gramos Un montón, un pedazo de colorete Vale Y ya que estamos continuo con maquillaje Que cuando estaba en Madrid Pues estaba pasando por las tiendas Y me encontré con una tienda Inglot Me quedé un poco como... ostras Esta tienda no la hay en Sevilla Que sepa y la hay en... No sé si en Valencia, en Madrid, Barcelona Hay poco más o... Es muy pocas tiendas en... en España Y cuando la vi fue como... ostras Tengo que entrar Iba a entrar a mirar Pero al final pequé Bueno, esta es la... la bolsita Y tienen una web Inglotspain.com Da el reflejo, no sé si se ve la... me ve que bueno Vale Bueno, entré y tenían descuentos Del... Es que no sé si he guardado el chique Para enseñaros lo con esta actitud Creo que no No, pero bueno Que tenían descuentos Creo que en toda la tienda del 25% Así que dije, bueno Me voy a pillar alguna cosilla En un principio iba a coger un colorete Y al final me pillé 4 coloretes Y me compré la paleta de coloretes Ya que sí... creo que el precio original era 50 euros 55 o algo así Y se me quedó en 33 Creo Los 4 coloretes más en la paleta Así que digo, mira Para una vez que estoy por aquí Por Madrid Y que me cruzo con esta tienda Digo, bueno Lo voy a comprar Bueno Viene a todos sus cajitas Tengo aquí guardado Para saber los nombres de los coloretes Porque como los tengo ya puestos en la paleta Pues no hay forma de ver Cuál es el número de cada colorete Si no es con la cajita Bueno, eso Cada cosa viene en su cajita Esta es la cajita donde venía la paleta Imantada Que no te las reganan Comprando los 4 coloretes Los 4 coloretes te los da en Godet Y ahora es tu elección Si comprar la paleta imantada Donde colocarlos O dejarlos por ahí sueltos rodando Pero yo digo, mira Me voy a comprar la paleta Que no es barata Vale 6 o 7 euros La paleta con el descuento Pero mejor que tener los coloretes por ahí sueltos Y que haya más riesgo De que se parta y tal Pues prefiero comprarla Bueno, eso viene en esta cajita Y estos son los datos Que ponen por detrás Pero bueno, yo sé Nada es importante Y los coloretes Me dieron 2 en cajitas Y otros 2 en estos paquetitos blancos No sé cuál es el formato nuevo Si esto o esto Pero me imagino que uno es el viejo Y otro es el nuevo Y... Claro, habrán repuesto los de nuevo Y han cambiado el formato Lo que sea, no sé Pero bueno No sé cuál es el nuevo el viejo Vale Pues esta es la paletita Está súper bien El formato quiero decir que Se ve muy resistente Y trae un pedazo de imán Que tienes que moverlo Con fuerza Y también con cuidado Para que no se te... Lo choque con algún colorete Bueno, por detrás Pone esto de la paleta No sé si habrá enfocado Ahí lo veis Y así es por delante A ver Es plástico Y es muy gordita Quiero decir gruesa No sé si lo veréis bien Y eso que trae aquí Imanes Bastante fuertes Para que no se nos abra Y no se partan los coloretes Y aquí pone inglot Como veis Con este plástico Translúcido Para que podamos ver Los coloretes Y yo he ordenado Los coloretes Según los tonos En plan Como he pensado Que era de más claro Más oscuro En plan este rosita Naranjita Naranjita más oscuro Y este es un rojo Os lo voy a enseñar Sin esto Es tan durito Esto con el imán Y ahí los tenéis A mí me pareció un precioso La verdad Los colores Tenía un montón De tonos Donde elegir Todos son mates Excepto El rosita Este de aquí A ver Voy a buscar Cómo me los apaño Para deciros Los tonos Espero no equivocarme Vale Y deciros Que los coloretes Estos traen 6 gramos En un principio En vez de comprar Los coloretes Estos en gode Pensé en comprarme Un colorete Redondo De los que ya Vienen en su cajita Porque Digo así me ahorro El par En la paleta Pero creo que traía 3 gramos y medio O sea Como la mitad Y que no merece la pena En realidad Más compras Esto que trae El doble de productos Bueno Es Ese rosita aquí Espero que lo veáis bien No sé Cómo Se estará viendo en cámara Es El número 32 Y es este tono De aquí Que es que Como le da la sombra No veo muy bien No sé muy bien Cómo se ve Tiene unos brillitos Bien El de Ya como he dicho Los otros 3 son Mate El naranjita De al lado Es El Tono 47 El naranjita Este más clarito De al lado Después Este otro Naranjita Bastante más oscuro Es El Es el número 70 Lo siento Si me equivoco En algún número Porque Lo estoy diciendo A ver No tengo apuntado Cuál es cada Sino que En plan Lo memorizé A la hora de colocarlo Y creo que lo estoy diciendo bien Pero perdón Si me equivoco En alguno Como he dicho El 70 Es El naranjita Oscurito Este de aquí Y por último Pues es este Rojo Rojo Vivo Mate Rojo Pasión Que ese Es el Número 66 Y a ver Si Veis Bien Los tonos Creo que Lo estoy viendo bien Voy a hacer Algunos Swatches Es que No se ve muy bien Porque Es que Es que un color Más natural Y como que No se ve demasiado Vale No se ve Me encanta Este ya se ve Sí porque Más oscuro Ahí lo veis Que nada Lo he tocado Y os lo voy a poner En la mano Y nada Le he dado un mini toque O sea No he frotado Ni nada Para que coge mucho producto Sino muy poco Para que veáis Como pigmenta Con un toquecito Ahí lo veis mejor Que Mucho mejor Que Dejo que no se vea nada Y Lo he puesto aquí También en orden Ese Lo he puesto aquí Desde este Rosita Con brillito El naranjita Más clarito Y el más oscuro Y el rojo Lo he puesto en orden También Son súper bonitos Y muy pigmentados Como habéis visto Que nada Les he dado Un rosecillo Ahí Suavito Y bueno No los había estrenado Todavía Y No se Me encantan La pigmentación Y los Colores que tienen Y como había Escuchado Tan buena crítica De estos coloretes Por Youtube Pues me decidí A pillarme Una paleta De coloretes Que pues Los coloretes Es algo que uso A diario Y Encantada La verdad Vale La chica De que Me atendió En Inglot Fue muy simpática Y Pues me regaló Una muestra De De esta sombra Bueno De sombra Que es el Número 363 Es muy chiquitita Así redondito Pero muy mona Trae la muestra Trae 0,6 gramos No tengo ni idea De cuánto De cuál es la cantidad Que trae Las sombras Normales La voy a sacar Aquí un poco Para que la vea mejor No la he probado Y es un Es un gris Amarronado Muy ponible En mi opinión Es mate Y pues un color Muy chulo Y pues nada Pues gracias A la dependienta Que ya le daré uso Vale Pues nada Esas fueron mis compras En Inglot Que como os he dicho Tren de 3 euros Creo recordar La paleta O 35 Tren Tren y poco Vale Y a ver Creo que ya he acabado Con las cosas De maquillaje Y os voy a seguir enseñando Algunas cosas de ropa Voy a quitar esto Porque claro Sigue manchadora La ropa Con Los coloretes Vale Estoy frotando Y el rojo Se resiste O sea que Bien Vale Os enseño Esta camiseta Que fue comprada En Primark Es de Wandy Como veis Es un regalo De mi prima Que está La guapá Que la monina Que el lag Fue un regalo De ella Y la he usado En el concierto Del día 8 No sé si he subido Alguna foto A Instagram Con ella puesta La verdad No me acuerdo Si he subido Según mi prima Se la he subido No me acuerdo Bueno Tenéis mi Instagram Abajo Que subo Muchas Muchas fotos Casi todos los días Subo Una o dos fotos Y para que me sigáis Que aquí abajito Lo tenéis Y también subí Mini vídeos Que grabé Del concierto El día 8 Y del 11 Que me lo pasé Super bien Una experiencia Inolvidable Mejor el día de mi vida Y Y Y si abajo Lo tenéis En mi Instagram Y eso Para que me sigáis Para que veáis Las fotos Y el día Don't hold the Primark La camiseta Que me compré Del mismo estilo Con Naya Solo En la camiseta Pues es la que me puse El día 11 Y de esa Si que tenéis La foto Que me acuerdo Que la subí Y bueno Pues abajo Dejo el link De mi Instagram Y pues bueno Esta camiseta Como ya acabo de decir Me la regaló mi prima Y por detrás Es blanca Translúcida Y esta camiseta Lleva una tela Super finita Que en verano Se agradece Y Lleva estampado El disco De Midnight Memories Repetitivamente Por toda la camiseta Hasta las mangas Y pues está muy chulo Me acaba de decir De mi prima Que eso Que del día 8 No No he subido fotos En Instagram Con esta camiseta Bueno En mi Twitter Creo que tengo alguna Alguna foto Con esta camiseta Pero bueno Pues es bastante larguita Es muy cómoda Fresquita Y el precio 10 euros Por ahí Que no sé Como me da dosis De etiqueta Con un regalo Pero todas las camisetas De Wandi Suelen costar 10 euros O la de Nayar Creo que me costó 10 O sea que Solo los 10 euros Irá Vale Y pues esta camiseta Yo les voy a enseñar Cuatro pantalones Que me compré En Vesca Que Bueno La verdad es que Son unos pantalones Para mí me gustan Bastante Bonitos Y Cuatro Cuatro Bueno Estos cuatro pantalones Que me gustan mucho Me los probé Y que a ver yo Especial No es que sea especial Para los pantalones Pero estos pantalones Que hay detalle Ultra bajo Que va con toda la barriga Fuera No me gustan Porque Me resultan incómodos Y pues estos Que no son ultra bajos Que estaban súper baratos Me parecen muy bonitos Pues aproveché Y me pillé Cuatro vaqueros Y shorts No he comprado ninguno Porque como ahora está La moda esta De llevar shorts Tipo bragas Que van enseñando Lo que vienen siendo Todos los cachetes Del culo Pues paso de comprar Shorts Desde el cielo Y que no a mí me da igual La moda Pero Los shorts Enseño medio culo Pues no No me va Nada Me enseñan los vaqueros Ya Que me enrollo Vale Este es un vaquero Que es reversible ¿Vale? Como veis aquí Estampado de flores Y la otra cara Es un vaquero normal Perdón Que le pillo el pie Bueno A ver Os digo Cada short Uy cada short Cada vaquero Me costó 12,99 Creo 13 euros Cada uno O sea Súper barato Porque A ver El precio original De cada uno Imagino que valiera Pero Por ejemplo Aquí tengo Creo que he estrenado Casi todo Aquí tengo uno Que no he estrenado Que el precio original Era de 30 Y de 30 a 13 Hay una diferencia Considerable Menos de la mitad Bueno Como te sigo diciendo Como veis El talle no es muy bajo Que es algo Que me gustaba mucho Lo veo muy cómodo Los pantalones así Es así Liso Nada Un vaquero Es que es muy normalito Este Y le voy a dar la vuelta Porque Yo sobre todo Me compré Por la cara De las flores Que es la que A ver La que me gusta más Y cuando te canses De las flores Le das la vuelta Y te pones Y ya está Aquí lo veo Este estampado De flores azules Y pues nada Ahí lo veis Ya me lo he puesto Y queda muy chulo Y me gusta un montón La verdad Vale Os sigo enseñando Este es Creo el único Que no he estrenado Este es que Me parece chulísimo Lo vi hace un montón De tiempo Pero es que 30 euros Es como Y ya 13 Es como Para mí Y bueno Aunque la etiqueta Marque Es push up Por allí Y aunque Marque 15 euros Me costó 13 Y veis El precio original Es de 30 Vale Bueno Este es bueno Me lo Me probé Todos los pantalones Allí En el plazo Y me gusta mucho Como quedan puestos Y espero No he estrenado Este Como veis Es un vaquero Así normalito Pero Lo que El detalle Son estas No son perlitas Son Tachuelitas Redondas Chiquititas Que vienen Por todo El Vaquero Lo que Me da miedo Es que Cuando lo lave Se van a ir a tomar Bien Todo lo que Vienen siendo Todas las Tachuelas Y va a perder La gracia del pantalón Porque Sin haberlo estrenado Ya se han caído Tres o cuatro Que están por ahí Caídas en el armario Y bueno Pues no sé Bueno Si tenéis alguna De este vaquero Contadme Si al lavarlo Se han ido a tomar Viento Las tachuelas O algo Por fin Y así No sé Veo un poco Como va la cosa A ver Por detrás Es así Trae detalle Esta de Como la costura Esta Aquí No sé Pucha Según esta Lo que viene siendo Que te levanta Todo el culo Mi prima Se está meando Qué bonito Por detrás No hay Tachuelitas Y así Pues tipo Pitillo Ajustadito Como todos Y es un taller No lo veo muy bajo Y que me encanta Este vaquero Pero todavía no ha mencionado Y deseando de por ende A ver Os enseño Los otros dos Que creo Me estoy enrollando Un poquito Con el vídeo Este otro vaquero Como veis Es gris Es gris Y como Es como si estuviera Un poco como De este niño Porque en alguna parte Es negro No sé Bueno Hace por delante Le voy a dar la vuelta Para que lo veáis Este creo que me lo puse El día que vine De Madrid a Sevilla Ya de vuelta Creo que sí Y pues nada Que me parece muy chulo Y el último Que os enseño Que este es el que me he puesto Más veces Porque creo que es el más cómodo Este vaquero que talle Es súper alto Como veis En mi opinión Muy cómodo Es como No sé Con manchas De esteñido extraño Es que tiene como manchas Más blancas Y Y como De vaquero oscuro No sé Es raro Este es viendo Este me puse En el concierto Del día 11 Y me lo puse El otro día Para ir al cine Creo también Y encantada Es bastante cómodo Y Me parece que es muy cómodo Porque no es el típico Vaquero que no se estira Nada Es que Creo que es un Os iba a decir Que este es un vaquero Creo que tipo Yegging Porque Porque se estira Muchísimo Pero aquí me pone Denim Collection No me pone nada De yegging O sea que No lo sé Pero bueno Que se estira mucho Y que Es ultra cómodo En mi opinión Encantada de la vida Y bueno Me ha sorprendido Que hubieran Pues pantalones Tan chulos En Bersk Y tan baratos Porque como que Siempre voy Y encuentro mierdecilla Y caro Pero Nada Que muy contenta La verdad Y camisetas Tengo ya 500 millones Y la verdad Es que mucha falta Lo más siempre Que lo sé Bueno Creo que ya os lo he enseñado Todo Espero que no se me olvide Nada Me he enrollado un montón En explicándolo todo Espero que os haya gustado Este vídeo Abajo tenéis Mis redes sociales No os olvidéis De suscribiros a mi canal Si sois Directioners O de la 5 Eso Os dejo por aquí Todos los vídeos Que grabé Del concierto Que lo grabé Casi Y todo Un montón De vídeos Que hice Espero que os haya gustado El vídeo No os olvidéis De darle a like Si os ha gustado Comentadme Que siempre leo Vuestros comentarios Y muchos besos Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau